En compañía del nuevo director técnico de Alianza Petroleras, César Torre regresó a su tierra natal el goleador Sergio Herrera Mon como tabla de salvación de la máquina amarilla que afronta uno de los peores momentos en el fútbol profesional colombiano. El profe ya tenía, había tenido varios acercamientos al equipo, había estado opcionado en varias oportunidades y bueno, en esta ocasión se dio todo para poder venir a trabajar y bueno, con muchas ganas de empezar a trabajar y de poder ayudar al equipo. Herrera Mon se encuentra dando sus primeros pasos en el fútbol profesional como entrenador de allí su entusiasmo de querer dar lo mejor de sí a Alianza Petroleras que busca salvarse del descenso en la actual Liga Águila del Fútbol Profesional Colombiano. Los que siempre me han conocido saben que es un sentimiento diferente, es algo, a veces uno no lo puede explicar porque no encuentra las palabras para expresar el agradecimiento por el club, por la ciudad y bueno, nos hemos preparado. El profe tiene mucha más experiencia que yo, yo recién empiezo en esto y trato de colocar la experiencia que tuve en otro rol como cuando era jugador y es de transmitir, de aprender a transmitir. Llevamos año y medio y la experiencia ha sido enriquecedora y esperamos también ayudar a Alianza. La designación de Sergio Herrera Mon en el cuerpo técnico del equipo aliancista ha sido de buen recibo entre los seguidores del club aurinegro.